En el municipio de Buenos Aires, Cauca, la Fuerza Aérea Colombiana, en conjunto con la Policía Nacional, CTI y la Corporación Regional del Cauca, destruyeron dos máquinas retroexcavadoras y dos motores que estarían siendo utilizados para la extracción de oro. Esta maquinaria estaría evaluada en 800 millones de pesos. Se llegó a los predios, los predios están por fuera de los títulos mineros, estaba causando un daño, ya tenían unas piscinas de excavación bastante grandes, dos máquinas retroexcavadoras, transportamos el personal de la policía y el de la policía judicial en un helicóptero UH-60. El fantasma todo el tiempo estuvo haciendo presencia sobre el área, logrando la filmación, garantizando la seguridad, verificando movimientos y teniendo el registro fílmico de lo que se estaba haciendo desde el aire de esta operación. El operativo en tierra estuvo acompañado de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana. Con esto se logró la desarticulación de esta estructura delincuencial, la cual se dedicaba a la explotación minera a orillas del río Mazamorrero y que según información esta actividad delincuencial les generaría ganancias hasta los mil millones de pesos. Este daño ambiental que le estamos haciendo al país a través de estas minas ilegales puede ser prácticamente irreparable. Por eso el compromiso de la institución, de la Fuerza Aérea Colombiana, de trabajar de forma coordinada con la policía y la fiscalía para no permitir este tipo de crímenes en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro departamento. El impacto y daño ambiental que deja esta práctica ilegal es irreparable, ya que se generó un daño forestal de 6.142 m2 de árboles nativos, además de afectar las fuentes hídricas de la región.